La magia da vueltas a nuestro alrededor, está en el aire que respiramos. No podemos pecar de ingenuos y creer que somos los únicos capaces de usar su poder. Felicidades por haber sido aceptados en la Universidad Belgrade. Miren eso, ya hay preguntas. ¿Qué sabes de la hermética Orden de la Rosa Azul? Todo el mundo sabe que la Orden no existe. Están a punto de iniciar la aventura más grande de sus vidas. Parece que has sido convocado. ¿Responderás la llamada? Sí. Esperamos grandes cosas de ti. Bienvenido a la Orden. Por eso te voy a enseñar a hacer magia como se debe. Tutor. Yo soy el tuyo por algún motivo. Estoy de suerte, creo. Hay una criatura allá afuera que está acabando con nuestros reclutas. Es el más poderoso hechizo que haya sido creado. ¿Y qué hace? No hay nada imposible. Si tú no haces algo, va a seguir muriendo gente. Construiremos un mundo como jamás se ha visto. Esto es lo que hacemos en la Orden. La magia tiene un costo. Si no lo haces, las cosas pueden salir mal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.